Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores raquetas de ping pong 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la raqueta Cornileo Ping Pong Excel 3000 Carbon. Con este producto de alta gama de la marca Cornileo apuesto de acuerdo a todos los aficionados al ping pong. De hecho está equipado con el sistema curva eficiente y una esponja de espuma rápida. En conjunto estos dos elementos permiten al jugador realizar ataques rápidos en cualquier dirección. En otras palabras te permite trazar trayectorias precisas. Como resultado la victoria está asegurada porque su oponente no verá nada más que fuego. Ideal para juegos al aire libre tiene un sistema de asa perforada. En resumen PHS permite modificar la posición del centro de gravedad de la pala. Promoviendo así la transferencia de energía en la parte superior, la cabeza. Muy eficiente en la raqueta ping pong Cornileo Excel. Tiene un revestimiento de 6 estrellas que la hace sólida. Con esta raqueta los entendidos quedan satisfechos. Y los principiantes pueden trabajar mejor que sus columpios. Cuando se trata de mantenimiento no tiene que preocuparse por nada. Una simple toallita es suficiente para que brille. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas. Y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet. Vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clic a su disposición. En tercer lugar hemos seleccionado la raqueta y estuche de tenis de Mesa Palio Expert 2. Muy popular desde su lanzamiento. Pasarás de principiante a intermediario sin estrés con esta pala. Fabricado principalmente en caucho y madera. Permite unos excelentes giros. Además pesa solo 200 gramos. En conclusión es muy fácil de manejar e incluso los niños pueden usarlo. Su hoja por otro lado ha sido diseñado para ofrecer al jugador más control y sensaciones impresionantes. En cuanto a su velocidad está justo por encima de la media. Mientras que el control lo obtiene por unanimidad de 10 sobre 10. En cuanto al grip es bastante bueno. Según los usuarios la relación calidad precio es aceptable. Esta herramienta le permite a los fanáticos del ping pong expresarse en la mesa fuerte. Además por el lado del mantenimiento no requiere ninguna atención especial. Antes de guardarlo simplemente quítelo con una esponja ligeramente húmeda. En segundo lugar seleccionamos la raqueta X-Dias 36969 Ping Pong Set. La mayoría de los internautas han otorgado 5 estrellas a este gran logro de la marca X-Dias. Fabricado principalmente en poliéster. Es fácilmente de transportar. Como resultado se puede utilizar en casa, en la escuela, en la oficina o en el gimnasio. Sus lamas de chopo 7 capas son muy firmes y le confieren una estructura sólida. En cuanto a las palas son de esponja y miden aproximadamente 2 milímetros de grosor. Además son altos perfectamente elásticos y fabricados en goma con alta calidad. Esto permite al jugador tener un buen control de su balón en ataque y defensa. En la franja lateral de la raqueta hay presencia de una esponja. Le permite resistir el desgaste causado por las colisiones. El mango por su parte es ligeramente cónico y acampado asegurando así la comodidad de la mano. Además este diseño también aumenta la fricción entre la mano y el bate. Evitando así que la raqueta se resbale. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la raqueta de ping pong kill spear jet 200 blue vainilla. Con gran estabilidad esta gema está hecha de 5 capas de madera y es muy duradera. Ofrece suficiente ergonomía y fiabilidad. Con esta raqueta incluso los jugadores más inexpertos pueden controlar el balón durante el partido. Además su construcción flexible te permitirá por un lado aumentar fácilmente tu nivel del juego. Y por otro aprender fácilmente nuevas técnicas de juego. En resumen en términos de manejo es difícil de encontrar algo mejor. En cuanto a los efectos es simplemente impresionante. La raqueta tiene una cinta de cloruro de polivinilo PCB. Su función es protegerlo durante los choques. Para una experiencia memorable del ping pong. Viene con una hoja de trucos que registra puntajes, firmas, mensajes personalizados y más. Gracias a su puño de goma campanado ofrece un agarre increíble. En una escala del 1 al 10 la velocidad y el efecto son respectivamente 7 y 6. Finalmente su limpieza nos requiere el uso de productos de limpieza especial. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video. Y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.